Madre mía, como ha quellado la Champions League, eh. Atención al grupo del PSG. Ha perdido el primer puesto por un detalle. Benfica finalmente ha quedado como líder de grupo y PSG como segundo. Un PSG que ha ganado frente a la Juventus con un estelar Kylian Mbappé. ¡Kylian! ¡Kylian! También con la presencia de Leo Messi. Hoy con luces y sombras, pero hay que hablar de Leo Messi. También os comento el partido del Manchester City destrozando con un gran protagonista, Julián Álvarez. Vaya dos delanteros que tiene el Manchester City. Repasamos también los partidos que han habido de Champions en el día de hoy. Y repasamos cómo han quedado los grupos. Quiénes entran en la fase eliminatoria de Champions y quiénes entran en Europa League. Empezamos. La verdad que estoy emocionado porque la Champions mola mucho. Es brutal la Champions. Seguir la Champions es increíble. A mí me ha quedado enganchado en estos partidos. Y fijaos que no. Bueno, el Real Madrid ha jugado antes. Ya estaba bien. Pero luego seguir ese partido. Estos partidos últimos, ¿no? Me parece que... Que bueno, mientras te tomas ahí, yo qué sé, una cervecita, un refresquito, unas palomitas... Lo pasas de lujo. Al igual que te lo vas a pasar de lujo seguramente, ¿eh? Cuando comience el Mundial, que se se olvida, que falta poco para el Mundial. Y aquí vamos a cubrir todo el Mundial. Pero ¿sabéis qué? Podéis nutriros de todo el Mundial con esta aplicación que os voy a aconsejar. OneFootball. Me han informado que van a cubrir totalmente todo el Mundial con todo lo que necesitas saber. Con todo el calendario de partidos. Con, por supuesto, si no puedes ver los partidos, también puedes seguir el partido minuto a minuto. De cualquier selección, de vuestra selección favorita. O lo que queráis saber todo en OneFootball. Pues me ha dicho, oye, JKC Live, avisa de esto porque vamos a estar atentísimos a todo, a todo, a todo del Mundial. Y digo, ostras, pues esto hay que descargarlo. O sea, esto hay que descargarlo porque al final te vas a nutrir de todo lo que pase en la mejor competición a nivel internacional. ¿Y sabes qué? Encima es gratuito. La aplicación es gratuita y fácil de usar. Yo lo que quiero en una aplicación es una aplicación completa que me dé todo lo que necesito, que sea gratis y fácil de usar. Y esto OneFootball os lo ofrece. Y yo os lo ofrezco a vosotros en la caja de la descripción. Le das al link, te la descargas gratis. Y aparte también de seguir, por supuesto, las competiciones de liga y demás, el Mundial totalmente cubierto por OneFootball. Os lo aconsejo en la caja de la descripción. Link directo y en el primer comentario. Ahí os espero. Me comentáis si queréis en la caja de los comentarios si os ha gustado. Y bueno, el Kylian Mbappé hoy ha actuado de crack. Vaya golazo. Se ha marcado aquí el francés que a priori tendría que ser madridista. Y al final pues no. Al final pues no. Ha sido un partido disputado entre la Juventus y el PSG que finalmente se le ha escapado el primer puesto. Luego veremos cómo han quedado a la fase de grupos. Pero ostras, vaya epicidad del Benfica marcándole 6 goles para que empate absolutamente con todo. Con el Paris Saint-Germain y al final se decida por ese detalle que os diré en un rato. El PSG ganó, insisto, 1-2 frente a la Juventus. Con ese golazo, insisto, de Kylian Mbappé en el 13 de partido. Bonucci empató en el 39 y Nuno Mendes marcó nada más salir del banquillo en el 69. Después de una buena galopada por esa banda izquierda. Y que también, por supuesto, le ofreció ese pase en profundidad el señor Kylian Mbappé. Que en mi opinión fue el mejor del partido. Jugó Leo Messi. Me gustaría también hablar un poquito de Leo Messi. Pero lo haré en otro vídeo. Porque Messi, después de que la temporada pasada yo incluso hubiese comentado de que Messi está en declive. De que Messi ya está en sus últimos años y que cada vez se le ve menos. Pues realmente me está sorprendiendo el nivel que está dando. Está pues apuntando de nuevo a, bueno, con esencia de crack. Decidiendo partidos, marcando golazos en su liga. En Champions pues también se le ve activo. Es decir, veo a Messi totalmente motivado para hacer algo grande en el Mundial. Cuidado porque está muy motivado. Y realmente estoy viendo a un Messi que parecía que ya estaba para abajo. Pero está dando un nivel muy bueno. Esto hay que dar un vídeo porque sí que es verdad que, bueno, a mí Messi personalmente me está retratando un poco. A mí Messi me está retratando un poco. No por este partido. Que este partido, pues bueno, no es que haya jugado mal. Pero tampoco ha sido súper decisivo. Pero sí que es cierto que llevo viendo, bueno, realmente partiditos sueltos. Algún resumen que otro del PSG. Y veo a Messi que está totalmente enchufado para el Mundial. Así que cuidado con Leo y con Argentina. Que la veo una de las candidatas junto a Brasil y junto a Francia. De conseguir el Mundial. También me gustaría tocar un poquito más a fondo el partido del Manchester City. Sevilla. Un Manchester City que al final se ha clasificado como primero de grupo. Y el Sevilla, pues que bueno, que al final se ha quedado ahí en Europa League. Un Sevilla que empezó adelantándose con gol de Rafa Mir en el 31 de partido. Y que luego, pues bueno, la remontada con un gran prota. Como ha sido Julián Álvarez dando dos asistencias y un gol. Primero se le asistió a Rico Lewis en el 52. Marcó el propio Julián Álvarez con un buen gol en el 73. Y Riyad Márez, otra asistencia de Julián Álvarez en el 83. La verdad que ha estado brutal. Y vaya dos delanteros, insisto, entre Haaland y Julián Álvarez. Vaya plantillaza que tiene el Manchester City. Seguramente, en cuanto a plantilla, la mejor del mundo. Aquí os muestro los partidos en el día de hoy. Real Madrid 5, Celtic 1, Shakhtar 0, Leipzig 4, Milan 4, Salzburgo 0, Maccabi Haifa. Ojo a este partido porque os voy a decir por qué es importante este encuentro. Y esos seis goles que le ha marcado el Benfica fuera de casa al Maccabi Haifa. Luego, Copenhague 1, Jormund 1, Manchester City 3, Sevilla 1, Juventus 1, PSG 2 y Chelsea 2. Dinamo de Zagreb 1. Aquí os muestro un repaso de cómo han quedado todos los grupos, toda la fase de grupos con los que se han clasificado como primero, como segundo. En eliminatorias de Champions, quién se va a Europa League y quién ha quedado como último de grupo, yéndose para casa. Y podemos ver aquí, por ejemplo, el grupo A, Napoli como primero, Liverpool como segundo, Ajax a Europa. League como tercero de grupo, Rangers, uno de los peores, por no decir el peor de toda esta Champions. Champions con 0 puntos, 20, menos 20, menos 20, diferencia de goles. Es decir, dos goles a favor, 22 en contra. Madre mía. Luego aquí vemos el grupo B, donde primeramente se ha clasificado el Porto como primero de grupo. Después de un Brujas, que realmente estuvo toda la fase de grupos como primero. Lo perdió en la última jornada, si mal no voy, ¿no? Pero ha hecho una gran fase de grupos con un gran yutga, ¿eh? Segundo de grupo, insisto, el de Brujas, Leverkusen, tercero, el grupo de... Bueno, el grupo, el equipo de Xavi Alonso como tercero de grupo. Y Atlético de Madrid para casa, para casa con 5 puntos. Lamentable el Atlético de Madrid. Ya hice un vídeo en el día de ayer. En el grupo C, en el grupo del Barça, Bayern como primero. Inter como segundo, Barça a Europa League con 7. Y Victoria Pryzen, también uno de los peores de esta edición de Champions con un número 19. Pero ha sido el equipo que más le han encajado goles con 24 goles en contra. Bah, lamentable el Pryzen. Y luego en el grupo D, señores y señores, Tottenham como primero, 11 puntos. Frankfurt como segundo con 10 puntos. Se van a octavos de Champions en el Frankfurt, ¿eh? El Sporting de Lisboa, Europa League con 7 puntos. Y Marsella con 6 puntos. Luego aquí vemos el grupo E, que se ha decidido en el día de hoy. Chelsea como primero después de esa victoria con 13 puntos. Milan, segundo con 10. Salzburgo con 6. Dinamo de Zagreb con 4, último puesto. En el grupo F, Real Madrid líder, finalmente con ese partido frente al Celtic. 13 puntos. Le sigue el Leipzig, que también se clasifica para Champions. Shakhtar se va a Europa League con 6 y Celtic con 2. Vemos aquí el grupo G, con Manchester City líder con 14 puntos. Dortmund finalmente a octavos de final con 9 puntos. Sevilla, Europa League con 5 puntos. Y Copenhague, hasta luego, con 3. Y atención a este último grupo. Señoras y señores, Benfica líder de grupo y PSG como segundo. Pero fijaos en el detalle. Están empatados a todo. 4 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 16 goles a favor, 7 en contra, 9 diferencia de goles, 14 puntos. Y yo, pues, bueno, Maldini en Movistar decía que esto se iba a decidir por el tema de las tarjetas, tal. Pero bueno, he visto un tuit de Onrubia que me fío más de él. Se dice que PSG y Benfica, que bueno, que empataron a uno sus dos partidos en la fase de grupos. Y que marcaron los mismos goles, encajaron los mismos goles. Se ha decidido finalmente el grupo porque los lisboetas marcaron más goles fuera de casa que los parisinos. Finalmente, por ese detalle, los de Galtier acaban en segundo lugar, eh. Madre mía, madre mía, eh. Madre mía por un solo gol, eh. Madre mía. En fin, y luego Juventus, pues Europa League, ¿no? Europa League como en tercer lugar, con 3 puntos. Y Maccabi con 3 puntos también, eh. Cuidado esto, eh. O sea, Juventus también, qué lamentable. También fase de grupos que ha hecho en esta edición de Champions League. Os he de decir una cosa, señoras y señores. Y es que realmente este vídeo ya lo había grabado antes. Me había puesto aquí 10 minutos hablando, pero tenía el micrófono en mute. Así que he tenido que volver a grabar. ¿Sabéis el coñazo que es eso? Pues bueno. Bueno, en fin, espero vuestra asistencia. Ahora en un rato, voy a cenar un poquito. Y en un rato estaré en Twitch. JKCLiveTV, ¿vale? Para hacer un reto en FIFA. Estoy en cuarta división en Rivals. Y quiero hacer un Road to Elite Live, ¿vale? Se va a llamar así la sección. Donde vosotros me vais a ayudar a hacer una buena formación, un buen equipo, unas buenas tácticas. Y a ver si me animáis un poco a lograr esa división de élite donde están los mejores. ¿No? Así que, bueno. Yo no soy tan bueno como muchos que hay por esas plataformas de Twitch y YouTube. Así que espero que esa afición, que muchas veces la afición es lo más importante en un equipo, me apoye, me apoye, me apoye. Y pues cerebre conmigo los goles que vaya marcando y lastime y maldiga los goles que me vayan marcando. Nos vemos más tarde en Twitch, ¿vale? Un abrazo a todos. Nos vemos.